Lo que más te excita, yo creo que para mí, por ejemplo, la magia es tener la luz del sol. Para mí la magia es salir al parque y pisar el pasto y sentir la energía y la vida de eso. Eso es la magia. Y saber que puedo respirar. Transito el tiempo y el espacio sin restricción. Los dioses creen en mí y prefiero andar despacio. No creo en el atraso y todo es neón, pero eso no cubre el gris y reprocha todo lo que quieras, man. Eso no llena la billetera, no te confundas que yo no soy cualquiera. No, amarillo no es cheddar, no. Están en mi liga, no sé qué esperan. Es invierno y yo traigo la primavera, now I am so ahead, I ain't even trying to move fast. I see you on a review fighting just to see who's last. And I ain't here to fight, I'm here to make so a blue pass. Hold up that shit you clinked, cause that shit always be new slash with a new class. Pause. I need to slow down, I had nothing to find. Shit and now I feel lost. I'm full of doubts, wonder what you're about. Baby, I'd like to get close. Closer to you, cause I don't know if you're true. Baby, I'd like to get close. Closer to you, cause I don't know what's my truth. Baby, I'd like to get, de lo que sea que tú tengas para mi ser. Y dime tú si no es ahora, pa' cuándo es. Hoy estás aquí, mañana te vas pa' allá otra vez. Cada quien a lo suyo con sueño y pesadez. Y si me voy a morir, va a ser tratando de buscar la mejor forma de vivir. Va a ser negándome a callar lo que no quieren decir. Va a ser buscando crear algo que puedas sentir. Había paz. Todo se sentía virgen. Eso me es la magia. Do you want to know where it was? ¿Quieres saber dónde era? ¿El futuro? Ok. ¿El futuro? ¿El futuro? ¿Qué? Sí. Ya no, 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 no. Flash, yeah